vamos ya a la sección de actualidad antes de esto solamente pues bueno recordaros a todos y a todas que somos al descubierto emitiendo desde el canal de twitch de spanish revolution podéis seguirnos en nuestras redes sociales al descubierto punto org y desde ahí va podéis ir a todos nuestros canales que estamos muy activos en redes estamos en twitter estamos en instagram vamos en facebook estamos en todas partes en especial pues os invito unidos al youtube que aún no pero estamos trabajando para que youtube dentro de un poco pues tenga actividad y por supuesto si os gustan los podcast hace nada salió nuestro último podcast sobre pablo motos que ya era ahora vale entonces os invito a escucharlo en la trinchera podéis escucharlo en todas las plataformas y muy atentos si os gusta la trinchera de hecho tenemos un grupo de telegram que se ha creado en la trinchera podcast porque van a ver muchas novedades que veréis durante el mes de febrero y marzo y una vez dicho nos vamos a la actualidad empezamos por argentina donde pues bueno ha pasado algo y bastante bastante interesante argentina ha ido a la huelga general contra el gobierno de mi ley por sus secretos autoritarios como ya sabéis javier mi ley ha intentado aprobar hecho uno de ellos ha aprobado un dn un decreto de unidad y densidad y urgencia y que está intentando aprobar una de ellos news el dnu pues bueno regula de carácter urgente bastantes temas también un conjunto de temas muy amplios saltándose el congreso que es donde recae el poder soberano una vez los ciudadanos emiten el voto y lo que es más temible una ley omnibus es decir se ha llevado a esto a lo que es una reforma constitucional encubierta porque esto cambia totalmente el sistema político argentino y es prácticamente una ley habilitante la ley habilitante fue la ley que dio poderes a dolhilder saltándose el congreso porque le daba poderes extraordinarios para hacer básicamente lo que le diese la gana y que pues fue apoyada principalmente por los grupos conservadores algunos de manera voluntaria y otros mediante intimidación pues javier mi ley por suerte no puede intimidar pero está intentando pues comprar voluntades para que la prueba en esta ley que sería una absurdez que se la aprobase porque le da unos poderes extraordinarios muy locos ante esto y además ante no había una respuesta política social relevante porque claro el contexto argentino es muy peculiar y hace mucha gracia que hable del peronismo como de la izquierda cuando el peronismo es un movimiento mucho más amplio de la izquierda de hecho es un movimiento bastante transversal y como sabéis hay peronistas de extrema izquierda y extrema derecha no pero bueno al caso finalmente los sindicatos exactamente a través de la confederación general del trabajo han convocado un paro nacional que se ha celebrado hoy en el país y que se esperaba con una afluencia bastante grande javier mi ley en verdad asumió hace solamente seis semanas entonces dicen pues bueno un paro nacional podría aparecer precipitado pero la verdad es que una la urgencia la ley omnibus es tremenda como tremendo es como va contra los derechos de los trabajadores y dos las medidas de milita me están siendo tremendas es decir la inflexión en diciembre fue el 25% y en octubre noviembre del 12% claro hay gente que dice no pero bueno es que esto ya venía no no fue aprobar las medidas mil ley y se tradujo inmediatamente porque la medida lo que hacían era eliminar subvenciones y desregular precios entonces inmediatamente y todos los topes de precios los precios se dispararon y hablamos de precios que han subido de un día para otro un día para otro un 30% 50% un 100% o de manera acumulada porque no había un tope de precios vale y bueno eso es lo que hemos tenido no hay ante esto pues como os digo ha habido esta respuesta social en la que ha tenido una gran participación la verdad los actores principales pues han sido en los sindicatos posiblemente los colectivos de estudiantes y también en las formaciones políticas aunque yo diría que se han tenido un papel más secundario vale entre ellos hablamos de sindicatos involucrados por supuesto la cgt la confederación general del trabajo que es el organizador y también el central de trabajadores de argentina movimientos que por supuesto pues nos tardan a muchos no ya que no nos es argentinas pero que después en algunos nombres o os pueden dar ideas como movimiento evita barrios en pie confederación de trabajadores de la economía popular también grupos estudiantes universitarios y por supuesto la coalición frente de todos y la multitud de partidos que la componen que se han manifestado también los movimientos sociales han asegurado su presencia hablamos de grupos feministas movimientos ambientalistas que ven peligrar tanto los derechos de la mujer como las actividades contra el cambio climático ya que bueno javier milen respecto está súper loco para desillados tan general con el tema de si una empresa contamina un río no es culpa de nadie no es decir es un río es un producto y tú no sé qué estás diciendo sobre ese tema y también grupos indígenas y campesinos que ven peligrar pues bueno su vivencia los sitios donde viven ya que pretende básicamente vender el país también se han sumado grupos de autónomos que se han visto afectados y por supuesto el mundo de la cultura se ha sumado otras el anuncio de recortes en todo lo que tiene que ver con la cultura bueno como ha salido el tema básicamente lo que sabíamos de la huelga vale es que ya se esperaba que fuera masiva decir que no esperaba tuviera un fracaso mucho enfado la verdad y de hecho el congreso a permanecer cerrado y blindado y la ministra de seguridad patricia bullrich había pues intentado desincentivar mucho a la gente para que fuera como con registros previos anunciando las multas a quienes cortas en la calle y la justicia federal pues le ha dicho que se pare y nada esto es un poco lo que ha ocurrido y qué ha pasado con la manifestación pues parece que ha habido un éxito cuánto de éxito yo creo que hasta mañana no lo sabemos porque en la huelga era un poco dispare es decir empezaba a las 12 del mediodía y acababa las 12 de la noche además iba un poco por sectores por ejemplo muchos centros de transporte sólo empezaban la huelga a las siete de la tarde lo que era mi opinión muy tarde de hecho algunos grupos algunos sectores de izquierda han criticado esto porque consideran que era un poco una medida en favor del gobierno es decir no dinamitar puentes con el gobierno sino hacer un paro demostrando que era un poco dialogante con el gobierno de mi ley lo cual pues muy mal y nada ya tenemos algunos de los vídeos de la manifestación que la vamos a ver y como veis pues bueno yo creo que han sido ha sido bastante exitosa al menos exitosa seguro aún nos faltan datos para saber qué incidencia ha tenido yo creo que lo sabremos a partir de mañana y eso y ahora mirad por ejemplo este tweet que estáis viendo en pantalla es llamativo porque en un lado tenemos la asunción de javier mi ley que ellos esperaban si lo podéis ver en la imagen de la izquierda a mitad del campo aparte de que esperaban poder cogerlo casi todo vale toda esta plaza en veréis que prácticamente a mitad veis como las pantallas azules que son en pantallas para retransmitir a mi ley como veis fue muy poca gente vale pero bueno dices acaba de ganar de igual es verdad que le había votado un 56 por ciento a la población pues aquí al lado tenemos en la misma plaza el éxito que ha sido el tema del par está a reventar y las calles del fondo también y vemos como la cola de la marabunta de gente llega a mí la verdad que me hace mucha gracia los argumentos no los he leído de la gente ultra está diciendo que está siendo un fracaso tienes como lo de ferraz es un éxito y el día que más gente juntaron fueron 10.000 y esto es un fracaso seguro que lo argumentan no os preocupéis bueno pues como veis parece que ha sido un éxito creo que también hay un vídeo por ahí adrián pues bueno la verdad es que se ve bastante lleno el sitio yo creo que desde luego ha sido un paro exitoso digo mañana que no tendremos los datos yo por lo que he estado viendo parece que lo que explican como exitoso quizás no desbordante pero sí éxitos lo cual ya es notorio a muy poco tiempo de las elecciones tan extremas han sido las medidas de mi ley y todo tanto han violado y olvidado sus promesas que mucha gente se le ha cabreado no en especial mucha gente que le seguía entonces pues bueno esto es un poco lo que ha pasado en argentina mañana intentaremos pues bueno hacer una recopilación de qué ha pasado de si la manifestación ha sido exitosa o no porque recordemos que la manifestación el paro nacional es hasta las 12 y también hay paro en algunos servicios como creo que la basura de 12 de la noche 12 del día siguiente igual del día 25 y en argentina con cuatro horas menos es decir allí realmente de paro llevan siete horas solamente claro entonces hasta mañana no sabremos a ver en principio ha sido una convocatoria que se ha hecho con poco tiempo como todas las que se están haciendo y están teniendo desde mi punto de vista respaldo considerable que siempre se van a decir no es que es la gente de izquierda son los progres lo que tú quieras pero es un hecho que hay un descontento creciente para el poco tiempo que lleva este tío en el poder o sea que lleva dos meses en el poder seis semanas seis semanas pues eso casi no llega no llega dos meses y está sufriendo una respuesta reactiva de buena parte de la población precisamente por el hecho de que es que no tiene ningún sentido que tú digas que no vas a enchufar a la casa que vas a acabar con la casta política y lo primero que hagas es enchufar a la casta política es que el ministro de economía que hay es el mismo que había con mauricio macri es que has colocado a tu rival política a la que insultaste y le dijiste de todo la puesto de ministra de seguridad para que reprima a la peña vale es que has aprobado medidas directamente autoritarias sabes que eso son cosas que no se pueden disfrazar o sea son cosas que si aquí les hiciera algún partido de de derechas joder bueno y izquierdas también aquí les hiciera cualquier partido nos tiramos a la calle o sea protestaríamos no dejaríamos que eso que eso se aprobara o sea tú imagínate que llega alguien al poder te dice el que proteste le quitó las ayudas sociales donde vamos me quitas a mi ayuda social y te rompo los dientes que verdad no voy a cortar una calle te voy a cortar la cara a ver si quita la ayuda social que verdad y no sé más historias de ese tipo que no tiene ningún ningún sentido pues eso a mi ley bueno a mi ley yo creo que aguantarán los cuatro años al final pero le va a costar yo creo que más de una medida se la va a pensar es que ha ido a atacar directamente me recuerda a mi ley me recuerda que está recuerdo mucho a la touch el tío si ha recordado muchísimo está reclado muchísimo a cómo está actuando y aún le queda le queda tiempo por delante lo que pasa que caro la sociedad argentina no le toque los juegos pero no el tema es ese yo lamentablemente me creo que va a durar bastante tiempo que cada legislatura hombre si es por él para acabarla el problema es que ni él mismo cree que sus medidas van a funcionar a largo plazo entonces este tío lo han votado porque hay un cambio que arregle las cosas pero que este cambio pese a todo iba a ser relativamente rápido porque él sí que dijo que potencia mundial no serían hasta dentro de 30 años pero que las cosas y bien muy rápidamente rápido ya está diciendo que la mayoría de sus beneficios no se notarán hasta los primeros 15 años como 15 años estás hablando quiero decirme nueva moto me estás vendiendo más gigante entonces cuidado cuidado y desde luego además logración estas protestas es que ni siquiera son las protestas de la izquierda de hecho el peronismo y en especial el kirchnerismo está en contra de montar el paro ahora han sido los sindicatos no han hecho por sus huevos básicamente porque de hecho decían bueno no es el frente de todos no hace nada nosotros vamos a convocar el paro igual si quieren que se una sabes que está esta caricatura que hace la derecha de una izquierda homogénea es que es una mentira bastante grande que no es el problema ya no es el problema que no es el resto no es el problema roma y es que es un